Oblivio Model Olvido, 2013, Accione Aventuras Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 5x5. Jack 2 siente su movimiento, gira y apunta su rifle mientras Jack corre hacia arriba hacia adelante. Jack, Continuacione, no. Pulsa Jack 2 y ambos caen, el arma disparando. Se pelean por el arma. Continuacione, 88. Continuado. 2, Combate golpe por golpe, su fuerza fsica y entrenamiento y copyright mtikos, con la mica excepcione de que Jack 2 es fresco, su traje inmaculado, un hombre que acaba de llegar al trabajo, tal vez recicopita y tiene llegado al planeta. Con Julio. De pie, viendo pelear a los dos clones, de repente cae de rodillas, con la mano en el costado. La sangre se filtra entre sus dedos. Le han disparado, mal. Con Jack y Jack 2. Jack lucha con Jack 2, tratando de controlarlo, Jack, Continuacione, alto. Tienes que entender. Tienes que entender, Jack 2 lanza a Jack, salta sobre copyright l, tratando de estrangularlo, en pleno único. Jack se sube a sus entramas menos as, se aleja rodando. Jack, con, solo somos drones. Solo somos drones, hombre. Tú y yo. ¿No lo entiendes? ¿No sabes? Jack 2 viene a Jack salvajemente, copia étnica de sobreamplificacione de emocione. Jack evita el golpe, envuelve a Jack 2 en una llave de estrangulamiento. Aprieta, Jack, Continuacione, es bien. Va a estar bien, Jack 2 queda inerte, inconsciente. Jack lo deja ir, se tambalea hacia 13. Todo finalmente procesando. Entonces. Jack, con, Julia, se vuelve hacia Julia, la ve arrodillada allí, tomdose el costado. La sangre filtrundose entre sus dedos, Jack corre hacia ella cuando comienza a caer. Es consciente, pero apenas. Pero a unas, ella se retira de copyright l. Julia, orizada, no me toques. No lo hagas. Ella se aleja de copyright l, con el cuerpo corriendo por el miedo y la adrenalina. Jack asiente, aceptando su terror hacia copyright l. Continuacione, 89. Continuado. 3, avanza, la levanta contra su voluntad y la lleva a resguardarse entre los pedregales cercanos. Ext. Pequeo en clave rocoso, continuo Jack la baja. Hay sangre escarchando sus labios y su piel se ha vuelto oblida. Mira hacia A13, ve el bublesip y la forma de Jack 2 junto a copyright l. Se da cuenta de algo. Jack volver copyright por ti. En T. Barco burbuja 2, momentos después 0S Jack sube, mira a su alrededor en el interior de la nave, en las similitudes. Mira fijamente al inconsciente Jack 2 frente a la nave. Jack, palabras vacas, 1, 2, 3. Jack Harper. Un momento, luego las luces brillan en todo el tablero. Jack, con, bien, vamos a casa. El bublesip 2 despega. En el texto. Burbujas 2, va, mese tarde, en Jack. Haciendo el acercamiento. Y luego lo ve. Otra esquitower, como la suya. Tená que estar ahí. El bublesip se cierra en esta nueva esquitower. Ext. Torre del cielo 2, jardene, da una mujer que conocemos pero no conocemos est comenzando su nuevo jardene. Victoria 2. Se ve mese feliz, un poco mese joven y radiante que la victoria que colocamos. Es mese temprano en su gira. Victoria 2 mira hacia arriba cuando aterriza el bublesip. Sonre cuando Jack sale y cruza el puente hacia ella. Victoria 2. Llegas temprano, continúa 100, 90, continúa 100. Cuando Copyright T.L. se acerca, ella nota su traje ambiental da más menos ado. Victoria 2, con, Q. Copyright pasa, fuera. Harper, el contacto. Jack la mira con el corazón roto. Jack. Slow un poco de polvo. Victoria 2, estese bien. El asiente. Ella se acerca a Copyright T.L. Se maravilla de su belleza, de la sencillez de la vida a Q, Victoria 2, continúa 100 y consciente de es mismo, Q. Copyright. Ella se acerca, le aparta el pelo de la frente. Victoria 2, con, anoches o más menos haste mucho. Estaba pensando, tienes que empezar a escribirlos. Jack me corp. Copyright, solo vine por, Victoria 2 lo conseguir. Copyright. Jack no, lo conseguir. Copyright. Él la besa. Suave, amoroso, Jack, con, lo conseguir. Copyright. Q. Copyright date a Q. Y cuando Jack entra en la torre del cielo, ella vuelve felizmente a plantar sus rosas. Inadvertido. En T.S. Kitower 2, rea de trabajo, momentos de Spurceros. Mientras Jack se dirige a Trap Copyright T.S. de su rea de trabajo, ve una coleccione. Reci Copyright Tene comenzado, pero no muy diferente al suyo. Continuacione, 91 Continuacione. Unas monedas, un libro, la coleccione de poemas de T.S. Elliot, izquierda abierta en una pjina, un pasaje subrayado. L. No dejaremos de explorar y el fin de toda nuestra exploración es ser llegar al lugar donde comenzamos y conocer el lugar por primera vez. 0L asiente, extra más menos a mente conmovido, sigue adelante. En T.S. Kitower 2, enfermera, continuo agarra el curandero y la varita. Cierra el gabinete, mira fijamente su reflejo en el acero brumas menos ido. En T.S. Kitower 2, habitacione preparada, continua abre la puerta de la taquilla. Mira fijamente la foto nueva y sin estrenar de Copyright Tene y Victoria, pegada en el interior de la puerta. En T. Torre del Cielo 2, momentos de Sputcero S. Jack sale a la sala de estar de Skitower 2 y se da cuenta de todo. Los muebles, las cosas grandes son exactamente iguales, pero los peque más menos os toques personales, los peque más menos os detalles son diferentes. Ahora lo ve todo bajo una luz diferente. Cosas que nunca me o dos veces antes. Los elementos utilizados para mantenerlos alejados de la verdad. Victoria 2 entra desde afuera, se lava las manos. Victoria 2 deberamos ver una película esta noche. Se sienta, mirando a su alrededor. 0L pertenece a Q. 0L encaja a Q. Victoria mastica algo. Victoria 2, con, estaba revisando el catlogo y todavía hay un montene de tus favoritos que no he visto, ella mira hacia arriba, sonríe. Kiko Piraitene no olvidará todo por esa sonrisa. 92. En T Burbujas 2, momentos de Spud 0s Jack mira hacia abajo mientras el Bugleship despega de Skitower 2. Ve salir a Victoria 2, mirándolo desconcertada. Luego se mueve hacia su estacione de control. Después Copyright S de un momento, su voz llega a Trap Copyright S del com. Victoria 2 oye, no dijiste a 10. Jack, beat, a 10, gira el Bugleship, hacia ext. Zona de Radiaciene, Dayak aterriza en el segundo Bugleship. El dron 166 todavía hace allí, pero Jack 2 se ha ido. Ext. Pequeo enclave rocoso, Dayak trepa al enclave donde deja Julia. Se ha desmayado, parece muerta. Hay sangre en el suelo a su alrededor. 0L la pone en su regazo, quitando la ropa alrededor de la herida. Mientras lo hace, sus ojos se abren. Ella delirá, los ojos fijos en Copyright Tele. Jack esto va a pellizcar un poco. Julia, sin procesar, vale, extiende el sanador sobre su herida, lo activa. Por un momento, nada. Entonces la piel comienza a tejer. Y Julia empieza a gritar, en T. Burbujas 2, Mese tarde Julia es inconsciente, apoyada en el asiento del pasajero del barco. Jack sube, atasca a Bob de boblead en el tablero. Se balancea hacia Copyright Tele, listo. Jack pisa el acelerador y el buble ship se eleva en el aire. 93. En T. Burbujas 2, Dayel buble ship surca los cielos. Hay algo particularmente tranquilo, pintoresco, exquisitamente hermoso sobre la tierra debajo. Jack pilotos. En el asiento de al lado, Julia es truida, apoyada contra el dosel, recuperándose. Ella lo mira. Es consciente de su mirada, pero no la mira. En T. Lago del Cotter, Geruta, puesta del sol Julia se encuentra de pie de Copyright vilmente en medio de los suministros cubiertos con dona, consciente de que está invadiendo un lugar absolutamente privado. Afuera, el sonido de Jack cortándole más menos A. Recoge los libros, los registros, los recuerdos del pasado. Ve el hammer funcionando, entra Jack, se pone a apilarle más menos A en la chimenea. 0 L no la mira a los ojos. Asustado eres, mismo, avergonzado delante de ella, Jack siempre pens copidaic que esa meseta hay, arriba podrá ser para una casa al guéneda. Pens copidaic en quedarme a Q, dejar que el resto de la humanidad huyera a Marte. Y nos quedaramos a Q. Jack se detiene, en doce cuenta de la facilidad con la que dijo nosotros. Julio lo siento. Jacobo, Jack no. Se aleja de ella, enciende el fuego, comienza a crepitar. Se levanta y se va, caminando hacia el lago. Ella es de pie cerca del fuego, contenta por su calor, observándolo allí, recortado frente al lago. Con Jack. Mira por encima del agua. Dejando que la verdad lo inunde. Y luego másica de la gruta, los primeros compases de Miguel de Temptation. 94. En T. Gruta, lago del Cúter, Noche Juliast junto al Tocadiscos, viendo girar el disco. Ella mira hacia arriba cuando la forma de Jack aparece en la puerta. Ha estado a, fuera demasiado tiempo, con Fro. Julia le encantaba esta canciene. Jack se sienta, temblando, mirando el lago. Ella se mueve hacia Copyright Tale, lo envuelve en una manta. ¿Jack no era Copyright Tale? Julia era arrogante y fastidioso, y el mejor hombre que he conocido. Una parte distante de Jack sonreante eso. Julia, con, y yo lo amaba. Jack no soy ese hombre. Julia es HHHHH. S, es usted. Ella apoya su cabeza contra su hombro, lo sostiene. Sencillo, cari más menos oso. Sus ojos, cerrar. En T. Control de la misiene, NASA, Noche, Flashback, un grupo de astronautas y controladores de la NASA escene de celebraciene. Una pantalla de televisión L. Odyssey Missionador. A Younger Jack y Julia es Tene entre las personas que celebran. Mientras un astronauta abre Champene, Jack y Julia encuentran un rinquene privado, Copyright Tene levanta el anillo de compromiso que ella usa en el collar alrededor de su cuello, Jack joven deberamos de griselo a todos. Julia joven no, cuando volvamos a casa, se besan, 95. TNT. Un cuarto oscuro, Noche sus cuerpos se entrelazaron. Besar, tocar. Ropa arrancada. Mirndose a los ojos. En T. Apartamento de la tripulación y de la NASA, amanecer temprano el joven Jack mira por la ventana a la odisea y en su plataforma de lanzamiento en la distancia. Esteán sale de sus motores. Se est preparando para su lanzamiento. Julia joven oye, mira hacia arriba, sonríe. Ella es desnuda bajo las vanas, feliz, devolví Copyright Ndole la sonrisa. Ext. Lago del Cotter, Maana, presente, los ojos de Jack parparean y se abren. Julia es dormida cerca de Copyright Tene, en paz. Se da la vuelta, mira fijamente el cielo matutino relmpago. El Ted saliendo con el sol. Ext. Lago del Cotter, Maana ya camina hasta la orilla del agua. Mira fijamente el reflejo del Ted en la superficie cristalina del lago. Y debajo, un pez, mordisqueando algas, Cero L sonríe al pez. Julia, So. Buenos días. Cero L vira. Ella está ya, con los brazos alrededor des, misma contra el fro de la mamá menos sana. Se miran, hay mucho que decir. Jack no podemos quedarnos a Q. Ella sonríe, asiente. En T. Burbujas 2, Dayak y Julia vuelan bajo sobre el terreno. Cuando el Buglesib llega a la cima de una elevación y desciende a un K más menos N empinado, ella toma su mano. Cero L la mira, deja que su mano permanezca en la de ella. La entrada a Raven Rock se cierne mes y adelante, continúa Ciene, 96. Continuado. Sus ojos se estrechan. Hay humo saliendo del interior de Raven Rock. Ext. Roca del Cuervo, da cuando el Buglesib aterriza, la carnicera se vuelve clara. Algunos drones destrozados yacen a Q, y a Y, pero hay cuerpos y puntos de explosión humeantes por todas partes. Jack agarra su carabina y se dirige adentro. Jack Kukopirai date a Q, en T. Roca del Cuervo, da cuando Jack se adentra en la oscuridad de las ruinas de Raven Rock, las luces de su traje se encienden. Se mueve, arma lista. Los cuerpos estén por todas partes, hechos pedazos. Fuegos Todava arden a Q, y a Y. Pintar burbujas sobre lienzo en llamas. Los discos se derriten y botean con el calor, Jack dobla una esquina y encuentra a Sikes Mindoro. Pero sus ojos estén muertos. Sikes Todava sostiene una lanza implantada en el cuerpo destrozado de un drone. Una luz parpaleo llama la atención de Jack. En T. Roca del Cuervo, Gmara, Aya continua es desplomado en una silla, quemado por la explosione, agarrando una caja negra carbonizada en sus brazos. Con los ojos entrecerrados, mira fijamente. Ingenes de noticiero, de cuando llegue el TET. En la pantalla, las multitudes miran fijamente, la ONU se rené, se forman cultos. La luna en el cielo, su superficie vibra, luego comienza a desmoronarse. La gente grita, corte de metraje de guerra. Naves de tropas aliengenas aterrizando, su dice más menos o claramente parecido al TET. Descargan oleadas de guerreros, cerrar el... De mano, periodismo de guerra. Vemos a los soldados aliengenas haciendo retroceder la resistencia. Todos ellos son versiones de Jack. Uno ve al camargrafo, Blan. Lo sopla lejos. La gmara golpea la tierra, aplastar. Jack es junto a Beech. Acaba de empujar el proyector. Continua Ciene, 97. Continuado. Beech, sin mirar hacia arriba, los primeros eran soldados, programados lo para matar. Beech lo mira lenta y dolorosamente. Poca emoción en Beech, solo reconocimiento resignado. Beech, con, Mese tarde, hubo nuevas versiones. Mese, creativo. El TET necesitaba algo diferente. Y finalmente hubo, usted. Jack soy el arma de esta guerra. Beech sonre sárnicamente y asiente. Haya el TET. El dios relojero. Una maquinaria tan brillante y compleja, para una tarea tan sencilla. Para robarnos el agua, nuestra vida, todo por combustible. Beech, ni siquiera se preocupa por nosotros. Es solo, eficaz. Jack por que copyright no me dijiste. Beech no es el tipo de noticias que. Tosiendo sangre, motiva a un hombre. Batir, luego bajo, derrotado. Beech, con, perdimos, Jack. Gun. Jack el dispositivo. Beech, sacudiendo la cabeza, no drone. Continuar, devorando mundo, tras mundo, bit, te gustan los libros, Jack. Beech cierra los ojos, recordando de memoria, continuación E, 98. Continuado. 2, Beech, continuación E los cobardes mueren muchas veces antes de morir. Los valientes nunca prueban la muerte sino una sola vez. La voz de Beech se apaga, Jack se arrodilla frente a Beech. Los ojos del anciano estén abiertos, fijos en la obra de arte, los restos de la humanidad, pero ya no parpalean. Haya es muerta. Jack se acerca, cierra los ojos de Beech. Quita la caja de los brazos de Beech. El registrador de vuelo de la odisea. La voz de Julia hay un camino. Julia es de pie en la puerta de la biblioteca. Julia me quiere. Y copyright va me a eso. Fuera de su silencio, tengo razene. Sabes que copyright tenes hoy. Es la mica ir. En te percha de trabajo, Raven Rock, momentos de Spurcero es el habitaciene destruida. El drone desmontado es un casco meante. Jack trabaja frente a un Delta Slate, pod abierto del Odyssey. Arrastra la bomba cilindrica al pod, la coloca en el espacio para efectos personales, Julia es listo. Julia es de pie en la entrada de la habitaciene. Zero L asiente y ella se acerca, mira lo que se suata a Jack Julia, Julia vamos a hacerlo. Ella se mueve para subir, luego se vuelve hacia Jack y lo besa. Es un beso lleno de toda una vida de besos perdidos. Finalmente, se rompe. Ella retrocede, hacia el pod, al lado de la bomba. Temblando cuando la puerta comienza a cerrarse. De repente, ella es muy asustada. Luchando contra el blico. Continuaciene, 99. Continuado. Julia, con, Jack, Jacobo. La puerta se cierra, sella. Jack la mira a Trapcopidaitese del caparacene. Zero L pone una mano en el cristal. Ella pone el suyo en el otro lado. Julia, con, tengo esto. Toca un botén y un gasbligo comienza a llenar la atmara. Julia se da cuenta de que este es el su último momento de conciencia. Temblando, llorando, asustado, Julia, con, Jack, y ella se queda dormida. Jack mira fijamente su forma duemiente. Jack sue más menos a con nosotros. Ext. Roca del cuervo, mesetar del viento la desgarra, Jack carga a la axula para dormir en el portaaviones teledirigido del buble ship. TNT barra EXT. Burbujas, atmósfera exterior, mesetar del buble ship se cierne muy por encima de las nubes, el delta podat junto debajo de copyright tele. Jack mira hacia la tierra. Golpea un control y la nave gira, por lo que mira hacia arriba, hacia el TED que llena el cielo arriba. Jack toca el acelerador y el buble ship comienza a subir. Jack tiene el registrador de vuelo de la odisea en el asiento de al lado. Toca un control y el audio llena el dosel. Es distante, borroso, grabado desde el espacio profundo. Jack escucha mientras el TED crece frente a copyright tele. Voz original de Jack. Buenos días amigos, soy el Capitaine Jack Arpera Q, en la cabina. Nos estamos acomodando a 150 clics del objeto volador no identificado, 100. En T. Odisea del transbordador espacial, sin tiempo, flashback, el Jack original en el asiento del piloto, victoria original junto a copyright tele, copilotando. Jack sonríe mientras observa el TED, solo una peque más menos a geometra entre las estrellas, Jack original, al control de la misiene, hasta ahora, desde esta distancia, seguimos leyendo cero se más menos al es de calor, ninguna se más menos al de vida orgnica. Mención copyright que todavía estamos muy lejos. El plan original de la misiene Victoria nos tiene a Cercundonos a 100 kilómetros, haciendo nuestras lecturas iniciales, Jack originals, porque todo el mundo sabe, si quieres saber algo de verdad, 100 kilómetros es la mejor distancia, para la victoria original. No sabemos que copyright es, si tiene intenciones. Jack original, a Mission Control, creo que acaba de expresar mi punto. En T. Burbujas 2, continuo, presente, Jack toca un control, el sonido de la grabadora avanza arpidamente. Horas y horas de tiempo en la odisea pasan volando. El Buglesip ha llegado a la estratosfera donde el cielo azul da paso al espacio negro. Vemos la peque más menos a nave desprenderse de la curva azul de la Tierra, la negrura del espacio frente a ella. Jack Bob, preparco copyright monos para la atmósfera exterior. Afuera, el Buglesip comienza a transformarse para el espacio exterior a medida que se eleva mese y mese alto, continuación E, 101. Continuado. El T. Una voz me clica, copyright Nico Harper. Jack finalmente. Ah, tienes. El T. Tu nave se ha convertido al modo espacial. Esto no está autorizado. Jack estoy entregando al sobreviviente del accidente de la nave de la NASA. En Jack. El T. Se reflejaba en sus ojos. Jack, con, somos, un equipo mese eficaz. El T. Adelante. Jacobo, exhala. La pequeña nave burbuja sube hacia la enorme luna artificial mientras el audio de la grabadora de vuelo lo rodea de nuevo, la voz original de Jack, no sabemos si estamos tratando con esto los Klingon Aku, y no vamos a hacerlo desde esta distancia. En T. Transporte espacial odisea sin tiempo, flashback, el Jack original y Victoria original, en una discusión amistosa. Victoria original podrá ser inerte. Cualquier cosa en copyright L podrá haber desaparecido hace mucho tiempo. Jack original es por eso que necesitamos hacer contacto, antes de que simplemente pase volando como algunos, Victoria original por eso necesitamos hacer contacto. Continuación E, 102. Continuado. 0L lo toma dos veces, aliviado de que ella finalmente es copyright de acuerdo con copyright L, sonré. Victoria original, continuación E al control de la misión E, estoy de acuerdo con el comandante Harper. Cruz cualquiera más menos o luz de espacio y tiempo para acercarse tanto a nosotros. Realmente no vamos a saber nada al respecto desde tan lejos. En T. Burbujas 2, presente continuo Jack se sienta en el buble ship, el TED se cierne sobre copyright L, las voces lo rodean, recordando. En T. Lanzadera espacial odisea, no hay tiempo, flashback, deben haber recibido autorización E para acercarse, porque el TED ahora llena la vista frente a ellos. Victoria original, el control de la misión E dice mantener mil metros. Jack original toca un control. El transbordador empuja hacia adelante, un poco. Victoria original, continuación E, que copyright estés haciendo. Jack original esta es una oportunidad mica en la vida. Victoria original tenemos nuestros ordenes, Jack. Vamos a dejar que continúe sin, Jack original somos nosotros. Vamos a dejar que siga donde quiera que vaya, se levanta de su asiento, flota hacia la sección E media del transbordador. Victoria original Jack, continuación E, 103. Continuado. Ya se está poniendo un traje espacial. Cerca de copyright L es la fila de Delta Slatepods. En la mesa cercana, puede ver a Julia, dormida. Pone la mano en el cristal, Jack original. Vuelvo enseguida, original, Victoria. De verdad, vamos a hacer esto. 0 L mira por encima. 0 L mira por encima. La Victoria original ya se está poniendo su traje espacial, una última mirada a Julia, luego se da la vuelta. 0 L le sonríe a Victoria, se desliza a su lado, saca una peque más menos armada y apunta hacia los dos, ya que hagamos historia. Flash. El nacimiento de la imagen de los dos, ojos llenos de anticipación. La foto en el casillero de Jack. Ext. La odisea en el espacio, no hay tiempo la esclusa de aire del transbordador se rompe. Emergen dos figuras en trajes espaciales. Peque más menos as bocanadas de gas, se dirigen hacia, en gulo inverso. El TED masivo frente a ellos. Sus peque más menos as formas se encogen cuando se acercan. Cierre en Jack. Su rostro visto a trapcopiraitese de su visor mientras se acercan. Lleno de asombro. La sombra oscura del TED cruzando sobre copiraitele, oscurece copiraiténdolo todo. En T. Barco burbuja 2, presente continuo nuestro Jack se sienta en los controles, el TED ahora igualmente masivo frente a copiraitele, ocultando cualquier otra vista. 0L mira al goblea, que tiembla por los motores del barco. Jack es bien bot, yo también copiraitene tengo miedo. Frente a copiraitele, se abre una ranura en la pared del TED. El TED entreslo a la velocidad de avance. Continuaciene, 104. Continuado. Jack entrando a velocidad de avance. Vuela hacia el TED, llevando el pop. En T. El TED, maras exteriores, continuo el TED es obviamente de fabricación y ajena. En esta enorme BA, los drones estén construyendo, soldando en tres, otros bugleships. Jack es por encima de todo esto. El TED deja al superviviente y vuelve a tus funciones. Se ha proporcionado una atmósfera transpirable. Se ilumina un pad para que Jack aterrice. Jack, pequeña sonrisa, entendido. Jack sigue adelante, hacia una enorme puerta. El TED deja al superviviente y vuelve a tus funciones. Jack, tocando un control, sabes, te equivocaste, TED. Me dejaste con curiosidad. El TED curso inverso. Deja el, Jack y ahora mismo, quiero ver de que Copyright este se hecho, Jack arma su barco en las grandes puertas, abriendo con camas menos ones mientras lo hace. Frente a Copyright L, la puerta implosiona justo cuando la nave de Jack la alcanza, pasando a... En T. El TED, mara interna, continuo un gran espacio, miras en todas direcciones. Las naves de Jack rayas a lo largo de paredes que pulsan con energía, continuación e, 105. Continuado. Jack te gustan los libros? TED. Me gustan los libros. ¿Puedo decirte algo que lee? De 13 de la burbuja. Drones se separan de las paredes del TED, comenzando la persecución. Jack, con, es una historia de Roma, una ciudad muy grande, que destruiste. El bublesip se acerca y se adentra a Mese en el TED. Ext. Zona de Radiaciene, continuo Drones 166 se sienta inerte en la arena donde lo vimos por última vez. Ahora se eleva con un sonido familiar y maligno. Se aleja, buscando, en T el TED, mara interna, continuo Ushax vuela como nunca antes. Fuego de drones alcanzándolo. Explosiones impact de bublesip. Jack va un tipo llamado Horatius, y sostuvo un puente, solo. Y cuando le dijeron que corriera, que se rindiera, dijo, ¡Bum! La explosión de un dron explota todo un motor de la nave. El bublesip entra en un giro incontrolable, dirige Copyright M12 directamente a una pared. Jack, con, dijo que todo el mundo muere. La cosa es que para morir bien, aplastar. La nave de Jack impacta la pared, va a mitad de camino. El dosel se hace a más menos hicos. Vidrios y escombros lo desgarran. En T el TED, mara de incubación, continuo Jack sale a tropezones, gravemente herido. Arrastra la vaina fuera del portaaviones. Mira a su alrededor, ve. Continua Ciene, 106. Continuado. Fila sobre fila de vainas de cristal vacas. Rastrea las paredes, hasta cerca de Copyright T. Hay una docena con clones de Jack y Victoria toda la dentro. De 13 de 0 L los drones se alejan rápidamente, desde D-13 del Bugle Ship. Jack mira a los clones, se remorbosamente. Jack. Lo que dijo Oratius, ¿cuál fue su argumento? Fue esto, abre la axula, revelando, cuerpo de V-Edge, y en su pecho la bomba en bruto. La ojiva nuclear de la odisea rodeada por 10 pilas de combustible de deuterio. El T-T-S no es el superviviente. Jack no. D-13 de 0 L. Los drones destruyen la última parte del Bugle Ship, avanzan, ext. Lago del Cotter, da un Delta Slate, o descansa frente a la gruta en ruinas de Jack, cerca de la orilla del lago. Un temporizador ahora llega a cero. El Delta Pop se abre con un is, su puerta se abre. La suave luz del Dakae sobre el rostro de Julia. Sus ojos se mueven debajo de sus bruitados, luego se abren. En T- el T- Mara de Incubacione, continuo Jack ve a los drones pululando hacia Copyright Tele. Comienza a recitar, pero vacila. Es realmente asustado. Jack no puede morir un hombre. T-N-T. Lago del Cotter, continuo Julia emerge del pod, confundida, mirando a su alrededor. Julia Jack. Continuación, 107. Continuado. Ella ve el cilindro de metal, lo suelta y cae al suelo. Se agacha junto a Copyright Tele, lo abre. Todo lo que ve la conmueve hasta las lúgrimas cuando, delante de ella, aparece la forma del drone 166. Sus armas apuntaron hacia ella. Ella mira hacia arriba, justo en eso, resignada, en T- el T- Mara de Incubacione, continuo mientras los drones descienden en tropel, Jack cierra los ojos y recita sin adornos. La forma en que estas palabras deban ser dichas. Jack no puede el hombre morir mejor que enfrentarse a terribles adversidades. Por las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses, los drones esténes sobre Copyright Tele, forro de armas. Jack, con gritando, me oyes. Jack golpea el gatillo con el Pumas menos o. Como todos los clones abren los ojos. Y todo se va más menos a en luz blanca. Ext. El T- Continuo. El T- Explota en una masiva explosión y deficiente de Deuterio, toda la luna artificial muerta desde dentro. Ext. Lago del Cotter, Trone continuo 166 cae inerte frente a Julia mientras el T- explota en el cielo sobre ella. Ella mira hacia arriba, las lúgrimas ya corren por su rostro. Ext. Paisajes varios, trones continuos caen del cielo, impotentes, un recolector de recursos guimas menos a, pierde poder, y cae pesadamente en lo que queda del mar, 108 ext. Lago del Cotter. Continua la explosión y es como el fuego de Santelmo, refractado por el cielo, por toda la faz de la tierra. Julia mira sus manos que sostienen. Un lienzo enrollado, el nico objeto dentro del cilindro de metal. Ella lo desenrolla ahora. Vislumbramos a un animas menos atendida en campos dorados, una granja en la distancia. La pintura de Ravensrod que le recordaba a su hogar. Sobre Julia, llorando, mirando fijamente la bola de fuego en el cielo. Fundido negro en. Ext. Un jardene, da bien cuidado. Gruesos frutos maduros cuelgan de las vides. Julia, V0. El tec llega hace casi medio siglo. Y cambi nuestro mundo para siempre, estamos en Crater Lake, tres a más menosos en el futuro. La gruta se ha convertido en una casa, el suelo ha sido cultivado. Cerca de la casa crecen rosas y flores amarillas. Un centro solar alimenta el lugar. Toda la recolección de basura de Jack ha tenido un muy buen uso. Hay un peque más menos o bote improvisado amarrado en la orilla, del lago. Julia, V0. Probablemente fue una sorpresa, lo que estvamos dispuestos a hacer, para sobrevivir. La pelota de baloncesto de Jack es sola cerca del aro. Julia, V0. Tuvimos que desaprender lo que significaba llamar a algo nuestro hogar. Hay una pintura familiar, colgada en la pared. La ni más menos a en el campo de trigo, a más menos orando el hogar. Julia, V0. Pero lo hicimos. Empezamos de nuevo. Yaku, estamos ahora, todos los que quedan, continuación, 109. Continuado. Julia es renovando un terreno para el próximo a más menos o... Junto a ella, un nio esclavando los dedos en la marga. El nio mira hacia arriba, mira a Trapcopita y tese del agua. Julia, bueno, casi todos. Un hombre se para al borde del agua, en el lado opuesto. Lleva los restos destrozados de un traje de trabajo y lleva una mochila. Es Jack 2. Tiene tres a más menos os, le ha crecido el pelo, le han limpiado las botas. Ha viajado un largo camino, y sabemos que mientras mira al otro lado del agua, sabe exactamente lo que es mirando. ¿Nio Kikopitai Tene es ese? Sobre Julio. Ha sido un largo viaje hasta este momento para ella también Kikopitai Tene. Ella sonríe. Julia es tu padre. Vamos, vamos a recogerlo. Fin. Fin. Texto generado por textos en spamas-ol.